17 días sin noticias del paradero de Pilar Garrido, la ciudadana española que desapareció en Tamaulipas cuando, según su esposo, un comando armado los interceptó, interceptó el vehículo en el que viajaban con su hijo de un año de edad. Alberto Peláez platicó con la familia en Valencia. La familia de Pilar Garrido está al pendiente del teléfono. Apenas duermen desde que la española de 34 años, casada con un mexicano y madre de un bebé, desapareció el pasado 2 de julio cuando regresaba de la playa a Ciudad Victoria, Tamaulipas. Toda su familia y el pueblo de Masalabés, a unos 40 kilómetros de Valencia, confían en que pronto puedan tener información positiva de su paradero. Mi hermana es fuerte, es muy fuerte, sabe adaptarse muy bien a las situaciones y la esperanza que tengo es de que la tengan viva. Si quieren pedir dinero, que lo pidan, pero por favor, es madre de un bebé. Tenemos todas las esperanzas, mientras no se diga lo contrario. Tiempo para llorar, tendremos más adelante. La familia Garrido está en contacto con la policía de España, que está en constante comunicación con autoridades tamaulipecas. Y confían plenamente en el esposo de Pilar. Él no es policía, no tiene placa, no tiene pistola. Él es instructor y trabaja para... es funcionario. Nosotros como familia no sospechamos absolutamente nada de él. Vamos a estar con él apoyándolo hasta el infinito. A mí me consta que unas horas después del secuestro, él va a la policía estatal y lo denuncia. A mí cuando me llama por teléfono unas horas después, está allí mismo la policía estatal. Las autoridades mexicanas no han descartado ninguna línea de investigación, pero tampoco ha habido solicitud de rescate por Pilar. Sé que hay mucha gente inocente en México que está pasando por esto. Y me quiero solidarizar con la gente mexicana, que está pasando lo mismo que yo. Tremenda historia. Y ella respondía también a los señalamientos que se han hecho en prensa local y demás sobre la duda. Se ha estado poniendo en duda el testimonio justamente del esposo. Es el único testimonio que existe en donde él dice cómo ocurrieron las cosas. Y escuchábamos lo que ella tenía que decir al respecto. ¡Gracias! ¡Gracias!